¿Qué cree usted que puede hacer la Asamblea Nacional a partir del año que viene? Mira, eso de verdad yo no te lo puedo decir, ni usted lo puede saber, porque de verdad es difícil a como estamos. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque de verdad nadie sabemos qué es lo que va a pasar. De repente yo tengo una opinión, otros tienen otra y en verdad nadie sabe. En realidad nadie sabe qué es lo que va a ser de diciembre en adelante, el otro año es qué va a ser de nosotros los venezolanos y del que no es también. ¿Pero usted en qué cree que la pueden beneficiar los diputados que usted escoja? Bueno, sabes que siempre uno, entre comillas, cuando hay elecciones vienen te ofrecen Villa y Castilla, ¿verdad? Y a la hora del T uno dice, bueno yo voté por fulano porque ofreció, ofreció, ofreció. Y a la hora de que llegaron donde tenían que llegar, todo se volvió a salir agua y no cumplen con lo que, o no representan en realidad lo que ellos llevan en mente para realizarlo. La Asamblea Nacional debe hacer muchas cosas, porque yo soy perito técnico legislador y sé lo que tiene que hacer la Asamblea. Legislar, tiene que hacer contraloría y aparte de eso es la representación de las minorías. Los diputados están allí para representar al pueblo, que lamentablemente no lo están haciendo. Yo creo que los venezolanos en esta oportunidad van con una esperanza de tener un mejor país y que logremos mejorar las cosas. Mucha gente tiene, erróneamente, mucha gente cree que con la mayoría en la Asamblea los problemas se van a comenzar a solventar. Eso es totalmente falso. Así la oposición logra una mayoría, estoy convencido que no va a ser una mayoría absoluta, pero así se logra una oposición mayoritaria van a estar con las manos bien atadas, bien atadas porque los obstáculos van a ser inmenso. Y si en esa nueva Asamblea Nacional quedan los que le han venido haciendo el juego al gobierno, veo un escenario bien difícil. Un legislador puede ser interlocutor dentro de las necesidades y las instituciones, aunque no es su competencia, pero sí se puede hacer de esa manera, porque un diputado no es solamente cuando se requiere para uso de elecciones. Oye, muchísimo, muchísimo. A través de las leyes se pueden derogar leyes, se pueden hacer leyes, se pueden transformar todo el país. Bueno, mira, mucho. Porque, por ejemplo, los diputados que son de la revolución trabajan con nosotros en nuestras comunidades y trabajan en unión y se unen con los consejos comunales, los grupos que participan en esta revolución y lo que pedimos siempre es trabajar en unión. Para eso está la Asamblea, para hacer un movimiento, bien sea terminar de hacer, si es la revolución, pues la revolución, y si no es la revolución, que no sea la revolución, pero tienen que hacer algo para el pueblo y por el pueblo. Gracias.